El Evangelio de hoy está tomado del capítulo primero de San Juan. Nos presenta la figura monumental del Bautista, Juan el Bautista. Y llama la atención aquella frase que este precursor del Mesías dice, En medio de ustedes hay uno que ustedes no conocen. Esta frase la dice el Bautista con motivo de la pregunta que le hacen, ¿Tú por qué bautizas si tú no eres el Mesías? Y él dice, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno que ustedes no conocen. Yo quisiera que nos quedáramos con esa frase, en medio de ustedes hay uno que ustedes no conocen. Se refería a Jesucristo. Y creo que la frase es importante porque como es bien sabido, hay distintas formas de presencia de Cristo. Y conviene que nosotros nos preguntemos si estamos reconociendo a Cristo en esa forma de hacerse presente. El capítulo número 25 de San Mateo trae aquella parábola sobre el juicio final y recordamos que tanto los que obraron bien como los que obraron mal en las obras de misericordia no reconocieron inmediatamente a Cristo. Por eso los que obraron bien preguntaban, ¿Cuándo te vimos con hambre? ¿Cuándo te vimos con sed? Y entonces, solamente entonces, el Mesías les dice, cuando lo hicisteis con uno de estos, mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. O sea que no lo reconocieron. Ciertamente lo sirvieron, pero no lo reconocieron. Y los otros, los otros los rechazaron. Y los rechazaron y tampoco los reconocieron. Es decir que en la persona de los humildes, los que pasan necesidad, los más despreciados y pobres, está el Señor Jesús. Y Juan el Bautista podría repetirnos hoy la misma expresión que aparece en el Evangelio que hemos oído. En medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen. Porque no hemos sido capaces de reconocer a Cristo en esas personas. Pero los pobres no son la única forma de presencia de Cristo. El Señor Jesucristo está presente en la Eucaristía. Está presente en la reserva del Sagrario. En la humildad y el silencio del Tabernáculo está presente Cristo. ¿Lo estamos reconociendo ahí? Quizás de una manera, llamémoslo intelectual, una manera catequética. Sabemos que es así. Pero si supieras, si tomaras en serio, digo mejor, si no solo supieras, sino que tomaras en serio que Él está ahí, ¿cómo tendría que ser tu comportamiento? ¿A dónde tendrías que acudir en primer lugar cuando tienes una dificultad? ¿O cuando tienes una alegría? ¿Cuando hay algo importante para agradecer? ¿Cuando necesitas un consejo? ¿No es verdad que esa presencia debería atraernos con tantísima fuerza como para convertirse casi en una segunda casa? Esa expresión se utilizaba con santas muy bellas de nuestra América como Mariana de Jesús Paredes o como Rosa de Lima. Sentían tan vivamente la presencia del Señor en su templo. Lo reconocían no de un modo solamente intelectual sino en su corazón y en su vida. Otra presencia de Cristo es la palabra de Dios. Cada cuánto la leemos espontáneamente no simplemente porque vamos a la misa. Cada cuánto tomamos esa palabra en nuestras manos para orar con ella, para hacerla nuestra, para entrar por esos caminos preciosos de sabiduría que nos trae la palabra. Entonces, fíjate que hay distintos modos de presencia y en cada uno de ellos cabe la expresión de Juan Bautista. En medio de ustedes hay uno al que ustedes no reconocen. Dejemos que ese reproche entre y cale profundamente en nosotros y permitamos al Señor que esas palabras de exhortación nos muevan a reconocerle al partir el pan en la persona de los pobres, en la Sagrada Escritura, en la comunidad creyente y en tantos otros modos de presencia que tiene el Señor.